Estamos aquí desde la ciudad de Santa Fe y estoy aquí asombrado con Miriam Lea, la esposa del pastor. En el año 2006, ¿qué fue lo que te diagnosticaron? Parkinson. Parkinson. Principio de Parkinson. Sí. Que yo tenía que hacer un tratamiento, porque dice, puede avanzar o retroceder. En esta noche yo vi que cuando te saludé, al pastor también, que tenías ciertos movimientos involuntarios bien marcados, por así decir, ¿no? ¿Y qué pasó en esta noche, Miriam, que me estabas compartiendo? Porque vos dijiste que oración específica. Sí. Yo voy a pasar, porque me diagnosticaron para que cuando vos me orás, la primera autoridad que tomás, como que temblé. Yo dije, ya pasó. Me volviste a orar, estuviste la mano tuya sobre mi cabeza, y cuando tomaste autoridad, otro tipo de autoridad tomaste. Todo se iluminó, la luz era como un sol que había en esas frases y atropellé a tus ojos. Una claridad, y bueno, y me levanté, me diés. No tenés más movimientos, sentí, estás sana. Sí. Señor, me sana. ¿Qué tenés los brazos? No. Nada. Mira. Nada. Fíjate, viste que el del parmiso... Sí, sí, lo que yo noté cuando llegué, que la cabeza también te temblaba, tenía cierto movimiento. Es que es un movimiento, sí. Involuntario. Involuntario que me va. ¿Y sentís que estás sana? Sí, estoy sana. ¿Y sabés que estás sana? Y sé que estoy sana. Oh, Dios, ¿y quién te sanó en estas noches? El Señor Jesús, que es mi amable. Amén. Nunca me dejó, nunca me desamparó. Bueno, estas son las cosas extraordinarias que hace nuestro Dios. No pasa por lo que hace el hombre, sino por lo que la fe en Jesucristo puede obrar. La fe en Jesús obra milagros. ¿Quién te sanó hoy? Jesús. Amén. Le damos un fuerte abrazo a Miriam. Gracias por ella. El testimonio. Que Dios los bendiga.